Aquí desde Paraguay, con toda la energía positiva, mi Selección Colombia, porque vamos a ganar y porque el sueño es Qatar 2022. ¡Vamos, mi Selección Colombia! Muy buenos días aquí apoyando, listo y preparado para apoyar a nuestra Selección Colombia. Acá desde el estadio, desde Paraguay, desde Asunción Paraguay, apoyando a nuestra Selección Colombia 100%, desde Paraguay con amor, Colombia 100%, hoy el corazón está dividido, pero hoy estamos con Paraguay, así es que toda la hinchada ya se están acercando porque ya muchos han comprado las entradas, y nosotros de la Asociación de Colombianos Residentes Paraguay a Socol, apoyamos siempre a la Selección Colombia y a todos los equipos. Yo soy el nacional del cerro, pero cuando tiene acá un equipo, no importa el equipo que sea, lo importante es que somos colombianos. Y vayamos a llevar bien en alto nuestra bandera colombiana, portémonos como la gente, porque cuando algún colombiano hace algo, no dicen Iván Aristizábal, Pedro Marcos, dicen un colombiano. Entonces llevemos bien en alto nuestra bandera de Colombia, que viva Colombia, que viva Paraguay. Atención la patrón y el patrón. ¡Vamos Colombia! ¡Colombia! Colombia o Paraguay. ¡Vamos! ¡Ave María! ¡No se preocupe, no ha querido que viva! Y acá no será ya Colombia. Yo creo que los dos. Sí, porque vienen de mi lado. Dos colectivos. Tiene que ser Colombia también, ¿no? Ahí llegó Colombia y Paraguay, papá. ¡Ganá Colombia! ¡Ganá Colombia! ¡Ganá Colombia! Paraguay está muy malo. No, que gane el mejor. Sí. Ahí. Y voy a... Espera. Espera, te vamos a ver. ¿Aquí es Colombia? Sí, por ahí. Espera. Te dejo acá, papá. Y vamos a ver. Sí. 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 Ahí está Colombia y Paraguay. Aquí está. Ahí está la selección Colombia y la selección Paraguaya. Sí. 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 Aquí estamos desde el Estadio Defensores del Chaco. ¿Listo? ¿Quién está aquí que lleva la entrada? No, ya me voy a ir hasta Luque porque se la dejó un jugador. Ah, después. La entrada. Él ahora justo me estoy viendo a llevar. Él quedó en mi coche. ¿Quién quiere conseguir la entrada? Ah. ¿Dónde está? ¿Puedo ver? Creo que por allá está. ¡Ah, se mete! ¡Hijo de la! No se puede para filmar un poquitico de diacá nada más. ¿Te gustaría? No, yo sé, yo comprendo, tranquilo. No, yo sé, yo sé, yo sé. Me encontramos aquí en el Hotel Borbón. Acá le traje a un paisano desde el estadio que le dejaron la boleta acá para poder entrar. Eso hace nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay, tratando de apoyar a nuestros compatriotas. Un atardecer espectacular, espectacular. Aquí tenemos las... faltan diez minutos para las diecisiete horas. El partido inicia ya a las dieciocho horas, hora paraguaya. Y ya estamos listos. Yo no voy a poder ingresar porque solo tengo una vacuna. Pero el compatriota vino desde Colombia. Imagínese un hincha que vino desde Colombia, pero no tenía... no iba a poder entrar. Pero ya consiguieron las entradas acá con los jugadores. Entonces, él tenía que venir desde el estadio hasta acá, hasta el Hotel Borbón, que le dejaron las entradas. Y entonces, yo le dije que con mucho gusto, en nombre de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay, a Socol, ya que para eso estamos, para eso estamos los compatriotas acá, para darle la mano, para abrirle la puerta a nuestros compatriotas. ¿Conseguiste, mi hermano? Se le quedó el teléfono. ¡Ay, ay, ay! Abrí, mi hermano. Se le quedó el teléfono. Bueno, y allá... Allá va rápido el hombre, claro que sí. Acá va nuestro compatriota. Vino desde Colombia a apoyar a nuestra Selección Colombia. Él va a poder entrar, él va a representar a nuestra... ¡Vamos! Estamos aquí en la Colmebol, colombianos residentes en Paraguay, la asociación, acompañando, apoyando a nuestra Selección Colombia y apoyando a nuestros compatriotas. Ahora me vine desde el estadio a acompañar a un compatriota que quería ingresar. Vino desde Colombia, pasó, pagó el pasaje aéreo y no tenía la boleta, pero ya la conseguimos aquí con los jugadores, con los jugadores de nuestra Selección Colombia. Y ahora vino a retirar y ya, ya enseguidita se va directo para el estadio. Lo llevamos al estadio en este atardecer maravilloso aquí en la ciudad de Luque, República Independiente. Colombianos residentes en Paraguay, la asociación, y quien les habla, Iván Aristizábal. Un hermoso atardecer hoy a ganar Colombia porque necesitamos ganar Colombia. Claro que sí, Ave María, cómo no, desde Paraguay con amor, con mucha fuerza, para Colombia, para el mundo, apoyando a nuestra Selección Colombia. Un atardecer espectacular. Nos encontramos aquí, Fuerza Federación Colombiana de Fútbol Cafetera. Aquí nos encontramos con el gran hincha que viene a representar todo Colombia. Aquí desde la Federación Sudamericana de Fútbol. Contame un poquito de su... Nosotros viajamos a ir a Colombia por todo el mundo. Hemos estado en los mundiales, eliminatorias, Copa América. Somos hinchas. Sí, ah, sí. Ya, espérate. Aquí apoyando a nuestra Selección Colombia. Ando, mis hijos, ¿la salida para Paraguay? Pase, pase. Leó que con los 5.50, 24 minutos del primer tiempo se va a hacer. ¿Gasegocita quieren también? ¿Quieren gasegocita? Bueno, estos otros votos, en el listo voto, yo pago todo. El golpe de viento, pero... Se están alternando las venencias en aquello de las exigencias para llegar arriba. Robert Rojas, se aticia a Colombia en su salida, para Paraguay no presiona. Que dice el árbitro que siga fútbol. Se muestra la silla izquierda, que levanta para el cuadrado. Que comence a por ejemplo Santos Borrano venido. Que dice el árbitro que no pasó nada cuando nunca se atiende a la cancha. Las dudas que tiene Clauza. Las dudas que tiene Sába. Gustavo Gómez va a buscar la pelota. Creo que no encuentra la pelota, pero sí encuentra. Desde el almuerzo no me tomo una fría. La pelota, justamente, de Uribe, cae al piso. Reclaman todo por él que había llegado. ¿No pasó nada? Dice. Vamos, con el tema de VAR. Juegue, juegue. Juegue, juegue, juegue. Uribe, piso, se van recuperando. Lateral para Colombia. Tecillo, se aproxima al cuadrado. Tecillo. La marca de Gastón Jiménez. Tienda de tiempo, 0 por 0. Y ahora que termina la mitad de VAR. De vuelta, Tecillo. Tecillo. Se muestra Borja, Tecillo. Tirando Borja. Se metió Tecillo. Se metió Borja con Medinos. A todos. No llega, menos mal. Eleva Uribe, se ha pelotado. Tengo la marca. Recoge 9 rojas. No llega Tori Sanabria. Si la marca de Rubillo. Levantó Sanabria, Barrios. Y el de Uribe. Ya pelea. Tocando para atrás. Tecillo. Tocando para Uribe. Domingo, por Anillo Central. Va saliendo Colombia. Estará por atrás. Para aquí, para Medina. Ah, ya se me falta fea. De hecho, lo feo. José David, yo quiero retornar a Colombia. Está tratando de educar su pasaje para volveros que tienen un trabajo allí en Colombia. Hay una colaboración del margen de los otros colombianos. Cualquier, lo que se pueda. Bienvenido sea. Muy bien. Me da pena estas colombianas. La verdad, me salió una oportunidad de trabajo en Colombia. Y hace unos meses he estado mal aquí. Ha estado muy difícil mi situación aquí. Pero gracias a Dios. Allá ya me salió algo. Ya tengo una parte del pasaje. Allá me pasan. Pues, no, pero en Timotec. Dios. Me falta un millón de pesos. Un millón de guaraníes. Ya se habla. Y, pues, es de que grano en grano la gallina ya la escucha. Ya hay personas que me han colaborado. Y agradezco a Dios por eso. Y, pues, es de que grano en grano la gallina ya la escucha. La verdad, bienvenida para África. Se mete sin izquierda. Así es. Ha parecido bien para el señor Alereta Malote también, acción del terreno. Anto Isilva. Albereta, saca bien esa pelota cubriendo. Número 3. De buen rendimiento de vuelta albereta, ¿no? Sí. Está haciendo un buen partido, ¿no? Pero no puede haber igualado. Número 37 en segundo tiempo. Pelota de salida, Anto Isilva. Lo que pasa es que el resultado adorna muchas colombianas. Que la regula mucho mejor. Perdón. ¡Oh, la mascota de Paiko! Paikito, les presento. La mascota de Paiko. Está bien chévere. ¡Qué rápido definió! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Gol! 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 ¡Es cierto! ¡Arrancó con todo Colombia! ¡Colombia! Y me mantengo de que este tipo de jugadas no se pueden sancionar. ¡Pablito! 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 Posición antinatural. Alguien que se va a Borja. ¡Pablito! 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 Número 20 y Falcao número 9 experimentado 17 de segundo tiempo lateral con el Rojas Esa pelota para atrás de vuelta El balón para el número 12 Sí, señor El balón por el medio, también Morel Panaditas Coman panaditas, hermano Hágale, hágale Y dejo de Rojas Impresivo Morel Levanta de surra Baja la esa pelota cuadrado Maniola por el medio El número 11 del equipo con un viero La suelta para Sánchez La mata ancha para la metina La cruz a la frontera Pide esa pelota para Dina Que se mete de partido Otra vez cuadrado Y el balón para las manos Y el balón para la metina Habla falta de surra Inicio, se lo echa a un momento El pica que no lo sorprende Por empezar en el equipo Maraguayo Gastón Y de Santi Ándeneke Habla falta de surra Vamos cuadrado Vamos cuadrado ¿Qué pasaría? Sáquelo, sáquelo, sáquelo. Uno al uno. Digan Colombia, Paraguay, Paisco.